Fui en busca del maestro Santeros porque estaba muy agobiada de problemas, de brujería, de hechicería. Había algunas vecinas que me hacían la vida imposible. No podía sacar a mi hijo adelante. Ya gracias a Dios es profesional y está trabajando. Yo he sentido mucha mejoría, muchas enfermedades que debido a la brujería sentía en todo mi cuerpo. También fui sanada de un cáncer y de muchas enfermedades más. Sentía mis piernas que me dolían, los dedos de los pies, la cabeza. Yo llegué a creer que tenía una migraña, pero no él me la sanó gracias a Dios. Y he sentido mucha mejoría en todo el sentido de la palabra. Estoy muy agradecida al maestro Santeros y yo les recomiendo que vayan donde él porque es muy efectivo. Todo lo que él hace es maravilloso. Me ha enseñado a creer la vida, estimarme un poco porque ni siquiera eso tenía antes. Ahí pues poco a poco he ido estando muy bien y gracias a Dios me siento bien y doy gracias a Dios a toda hora porque estoy sana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!